¡Aaaaaaah! Acabo de hacer un viaje de vacaciones con el incerso Con treinta y cuatro viuditas que se sabía en la Biblia en verdad Pasean con sus blusitas, sus minifaldas son un capricho Y cachete con cachete van presumiendo de mamachicho ¡Ay, ay, ay, ay! Soy jubilado, pero estoy hecho un jabato Y aún me queda cuerda parrazo ¡Ay, ay, ay, ay! Soy jubilado Y pienso vivir a tope y gritar ¡Que me quiten lo helado! ¡Vamos todos a bailar! ¡Arriba! Nos organizan bailongos para alegrarnos las pajaritas Y bailando la lambada pidiendo guerra van las viuditas Los cursillos de gimnasia vamos siguiendo con gran esmero Y ando y el salto del tigre subido en el armario ropero ¡Ay, ay, ay, ay! Soy jubilado Pero estoy hecho un jabato Y aún me queda cuerda parrazo ¡Ay, ay, ay, ay! Soy jubilado Y pienso vivir a tope y gritar ¡Que me quiten lo bailado! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora que tengo tiempo de hacer las cosas que no hice antes Acepto proposiciones, cielito, mientras el cuerpo aguante ¡Qué mancha tiene el inserso los jubilados! ¡Qué cachondeo! Ya veremos si mis nietos disfrutan tanto como su abuelo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy jubilado! Pero estoy hecho un jabato y aún me queda cuerda para rato ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy jubilado! Y pienso vivir a tope y gritar que de gritarlo he dado ¡Ay, ay, ay!